¿Qué es la prensa? Pues que teníamos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos o con lo que leemos. Y que es bueno que contrastemos las informaciones que recibimos para poder intentar llegar cuando menos a un pequeño atisbo de verdad de lo que está sucediendo más allá de lo que nos cuenta. Hoy quiero dedicar los próximos minutos para hablaros de algo que seguramente todos hayáis escuchado en las últimas horas. Y es que nos cuentan que el paro no está tan mal, que el paro está bien, que se están creando muchos empleos indefinidos, que la contratación temporal desciende a ritmos vertiginosos. Y que en definitiva, bueno, pues que no es tanta malas cosas, ¿eh? No es tanta malas cosas, pese a goleros como yo y como otros, que nos dedicamos, según algunos, pues a pintar escenarios que no son reales. A lo mejor los que no son reales son aquellos que nos tildan de malos a goleros. Sí, amigos, sí. Voy a contaros algo, como decía, relacionado con el tema del paro. Porque si yo os digo que ha comenzado la destrucción de empleo en España, igual os sorprendéis, igual os parece demasiado duro, igual os parece exagerado. Pero lo cierto y verdad, amigos, es que ha comenzado la destrucción de empleo en España. ¿Por qué digo esto? Voy a tratar de explicaroslo a continuación, si me lo permitís. Gracias por estar ahí un día más, amigos. De verdad, es un placer saber que cuento con una de las mejores audiencias de la red y que esta humilde plataforma que es la Ventana Esmeralda sigue creciendo día a día, poquito a poco, como las hormiguitas. Pero de una manera sostenible. Término que no me gusta nada, pero que en este caso, pues que encaja como un guante. Muchas gracias, por tanto, por vuestra fidelidad y por vuestra comprensión. Sí, amigos, ha comenzado la destrucción de empleo en España. ¿Por qué digo esto? Pues digo esto, amigos, porque si hay un periodo de tiempo en nuestro país donde el empleo aumenta y, en consecuencia, el desempleo disminuye, eso ha sucedido siempre en la temporada estival, es decir, en el verano. Bueno, pues resulta que los datos de la encuesta de población activa, que es mucho más creíble que los datos del SEPE, que están claramente manipulados desde siempre, pues de los datos de la encuesta de la EPA, se desprende que este trimestre, el tercer trimestre, es decir, julio, agosto y septiembre, verano, por tanto, en este país ha sido el peor verano a nivel de empleo de la historia reciente de España, el peor. Hay que remontarse al año 2012, donde las cosas fueron muy mal, para encontrarnos un dato como este. España, un país de turismo por autonomía, un país que tiene un porcentaje del PIB muy importante, atribuido al turismo y, en consecuencia, a todo lo que tiene que ver con el verano, ha sido un país que ha generado siempre mucho empleo durante el periodo estival. Pues, en el trimestre, el tercer trimestre de este año 2022, eso no ha sucedido, sino que ha ocurrido todo lo contrario. Es más, en el tercer trimestre de este año 2022, el número de desempleados o de parados, hay alguna pequeña diferencia para el que la quiera verificar por sí mismo, ha aumentado en España en 60.800 personas. 60.800 personas. Más desempleadas o paradas de lo que había en el segundo trimestre. Este, como digo, es el peor dato veraniego de la historia reciente de España. Claro, que si esto sucede con relación al tercer trimestre, que es potencialmente uno de los mejores que un país como España puede tener, y de hecho ha tenido históricamente, ¿qué es lo que podemos esperar del cuarto? Y ya no os digo nada de qué es lo que podemos esperar del primer trimestre del año 2023. No importa, porque tanto Sánchez como la señora Calviño, que yo no sé por qué no se dedica a peinar farolas por la calle, como tantos y tantos otros, más los voceros mediáticos que tienen televisiones y medios generalistas varios, todos los días diciendo gilipolleces, para estos, las cosas están moderadamente bien. Y hay que ser moderadamente optimistas, porque, claro, la culpa, ya sabéis, de que todo esto la tiene Putin. Entonces, como la culpa la tiene Putin, pues veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos en el este, y a ver si con ello, pues, el tema económico se subsana, ¿verdad? ¿Qué farsante sois? Ya no os cree ni siquiera el cuello de vuestra camisa y lo que decís. La crisis, amigos, la crisis económica que ahora está mostrando sus fauces de una manera mucho más exacerbada, arranca de muy lejos. ¿Os acordáis de 2008, verdad? Hay algunos que se piensan que, después de la hecatombe de 2008, bueno, pues hubo, evidentemente, consecuencias muy duras, como todos recordamos, pero hay quien piensa que nada, entre los años 2012, 2013, 2014, con el rescate y otras cosas, a este país, bueno, a las cajas de ahorro de este país, la crisis se había convertido en historia, cuando la verdad, amigos, es que la crisis de 2008 no se ha cerrado nunca. Y ahora estamos empezando a ver algunas de sus demostraciones más más duras. Aprovechando que hay un tipo ruso llamado Putin que ahora sirve para todo como chivo expiatorio de todo. nos dicen, vamos muy bien, vamos muy bien, sobre todo la ministra de trabajo, esa de los coloretes en la cara, que parece un cuadro. Vamos muy bien, hemos creado un millón cuatrocientos mil puestos de trabajo indefinidos. La contratación temporal cede día a día, cada vez hay menos trabajadores temporales. Estamos creando puestos de trabajo indefinidos continuamente. Bueno, vamos a ver. Nos dicen que se han creado setenta y siete mil setecientos puestos de trabajo de empleo neto. Hombre, ¿cómo puede ser eso en el tercer trimestre si resulta que por otro lado me decís, me estáis diciendo que hay sesenta mil ochocientos parados más? Datos que se contradicen un poquito, ¿verdad? A lo mejor alguna explicación la podemos encontrar si tenemos en cuenta algunas cositas como las que os voy a contar ahora. Mirad, para que un una persona en España se la considere como empleada basta con que se la contrate una hora a la semana. Contratarla una hora a la semana esa persona ya no está en paro. Y además seguramente le harán un contrato indefinido. No conozco muy bien a legislación en la buena, a lo mejor me equivoco en eso, pero seguramente. Ya lo sabéis, trabajas una horita o te contrato cinco horas para que estés sirviendo copas en el par de abajo de la calle, ese donde voy a tomarme un chisme antes de los sábados por la noche. Bueno, pues esa persona ya no está en paro y además es un trabajador indefinido seguramente. Bueno, ¿cuántos hay así? ¿cuántos hay así? Pero es que no termina todo ahí. ¿Cuántos trabajadores, cuántas personas actualmente están sujetas a expedientes de regulación de empleo? Estas personas tampoco están paradas, aunque se estén manteniendo con anfetaminas en un sentido figurado su puesto de trabajo. Son también trabajadores indefinidos, todos o casi todos. Pero es que también son trabajadores indefinidos los trabajadores fijos discontinuos que llaman, estos que se ha creado alguna variante de esta figura que ya existía antes, creo recordar, la señora la señora ministra de trabajo, ¿verdad? Resulta que se te contrata por una empresa en el mes de septiembre o de agosto, estás un mesecito y luego te vas para casa, estás ocho meses esperando a que se te vuelva a llamar porque se acerca el verano para lo que sea, ¿verdad? Y tú ante ese tiempo tú no estás en paro, aunque estés en casa sin hacer nada. Eres un trabajador fijo discontinuo pero tú no estás en paro, con lo cual tú no engrosas las filas del desempleo y además eres un fijo discontinuo, yo no sé si, insisto, no conozco bien la legislación laboral, no sé si ese tipo de contrato tiene carácter indefinido también, pero creo que sí. Claro, con todas estas historias que os estoy contando, con todos estos datos que os invito a que verifiquéis por vosotros mismos, comprenderéis qué bien va el país, qué maravilla de mercado laboral tenemos y bueno, que tampoco es para ponerse nerviosos, te dicen que hay que ser moderadamente optimistas, que además somos el país que más va a crecer el año que viene. Bueno, esto es otra mentira descomunal que ya solo se les ocurre decir a esta gentuza que tenemos dirigiendo los designios de este país. Dicen que vamos a ser el país de Europa que más vamos a crecer, pero por favor, por favor, pero si ya hasta los más cercanos mediáticamente hablando al gobierno de este país están hablando ya claramente de que la recesión es inevitable y de que llegará muy pronto. Pero, ¿a quién quieren engañar? En la ventana esmeralda podremos equivocarnos y lo hemos hecho muchas veces seguramente y además estáis ahí vosotros para poner los puntos sobre las sillas que lo hacéis muy bien y os pido y os ruego que lo sigáis haciendo. Pero, aquí daremos y he dado siempre mi opinión sobre lo que yo creo que es la realidad de las cosas sobre datos ciertos y objetivos. De ahí la credibilidad de este canal y de ahí que vosotros seáis pues de las audiencias más exigentes pero también de las audiencias con mejor criterio y más independientes que hay en las redes sociales. En un próximo vídeo os hablaré también de las mentiras que nos están contando sobre la inflación de las mentiras que nos están contando sobre el crecimiento económico y también de las mentiras que nos están contando con ese otro monstruo al que se teme tanto que se llama la amorosidad. Pero eso será para el próximo vídeo. Gracias amigos hasta muy pronto salud y libertad para todos.